La semana pasada no pudo ser, eh, y no hubo lo peor de la semana, pero de esta semana no me libro. Amigos, bienvenidos a lo peor de la semana. Hace algún tiempo hablábamos de una demanda que le habían interpuesto a Riot Games por parte de unas cuantas mujeres, de unas empleadas de la compañía que, bueno, pues habían denunciado sexismo, discriminación, etc. Eh, bueno, el caso es que se acaba de hacer público que Riot ha pagado 10 millones de dólares a estas personas, que son mil, mil mujeres. O sea que el dinero se reparte entre, digo yo, que también luego aparte habrá que pagarle a los abogados y eso, digo yo, eh. No sé cómo va esto, pero, pero bueno, el caso es que han evitado que, bueno, digamos que han hecho las paces, ¿no? Antes de que se llegue, que es una cosa, yo del tema este no entiendo porque ni estaba allí, ni quiero saber, eh, pero, pero sí que hay una cosa que me, me perturba mucho del, del sistema este, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Cuando hay denuncias, demandas, muchas veces incluso hablamos de denuncias muy serias, ¿no? Como, eh, abuso de menores y cosas así, y, y no se va a juicio porque se paga. Eh, o sea, tú, yo voy porque a mi hijo le ha pasado algo y, y a la persona a la que estoy denunciando me dice Tómate, pago tanto y nos vamos a juicio. ¡Ah, venga! Eh, eso nunca lo he entendido. No sé si es que la peña no tiene, o, o directamente es mentira lo que estaba, ¿no? La denuncia, o, o que no tienen valores de ningún tipo, ¿no? Y prefieren coger dinero antes que, bueno, no lo sé. En el caso de, de esto, pues, es más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, son diez mil, diez mil dólares por cabeza, tampoco es una cantidad de dinero, ¿no? Para, siguen trabajando allí y tal, ¿no? Pero, no sé, va, no lo, no lo, no entiendo. Yo creo que si ponéis una demanda, creo que habría que llegar hasta el final. A lo mejor han llegado a un acuerdo, aparte de económico, han, les han, no sé, les han dicho, mira, vamos a hacer mejoras, ¿no? En todo esto, tal, no sé, no entiendo. Si vais a denunciar, pues yo creo que hay que ir hasta el final. Yo creo que ya tiras pa'lante, hasta lo, hombre, si te han, no ha agraviado, pues pa'lante, hasta lo que, hasta donde haga falta. Pero, no sé, veo que la peña, al final, van por pasta a todo el mundo, al final, ¿no? No sé, yo sé que esto es muy polémico, ¿no? Sobre todo en temas de, de, de discriminación y eso, ¿no? Que la peña se enfada. Pero, no, en serio, ¿no? Esto del dinero no es un poco, ¿no? Siempre igual. Es que me ha hecho no sé qué, te pago, ¿vale? Pues ya está, ya no, pues ya, venga, arreglado. No sé, al final las demandas son eso, un medio, ya lo hemos hablado varias veces, además, en, 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 en lo peor de la semana. Pero es que al final las demandas acaban siendo un medio pa' lucrarse, de pa' la peña. No, 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 por lo menos en, ya os digo, en Estados Unidos, no entiendo nada. Maravilloso. Bueno, pues ya está. Bueno, pues como hablábamos hace tiempo, Rocket League había tomado la decisión de eliminar las loot boxes del juego y la comunidad resulta que no está muy contenta. Y no estamos hablando lo que hablamos en su día, ¿no? Había gente que había gastado mucho dinero en, en el juego y ahora no querían que desaparecieran el, las, las cajas de loot, pero, eh, bueno, han desaparecido igualmente. Y la gente no está contenta, pero no es por, no es porque se hagan. No eran tontos ni nada, no. Escuchad, resulta que han puesto un sistema ahora de recetas, de blueprints, ¿no? No, 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 no sería receta la palabra, ¿no? Pero bueno, blueprints, ¿vale? Digamos que una especie de plano con el que creas el objeto que quieres. Puedes ir a comprarlo y tal, pero no es tan fácil. Según han hecho ahora varios, en Reddit hay varios, varios hilos, hablando, quejándose de cómo funciona esto ahora, que no está muy bien. Y como dice uno de los posts, si antes comprabas 23 llaves, conseguías 23 objetos. Ahora, un solo ítem costaría lo mismo en créditos de lo que antes costaban 23 llaves. O sea, tú antes comprabas 23 llaves y te llevabas 23 objetos. A lo mejor no eran los que tú buscabas, pero te estabas llevando 23 objetos, que imagino que luego podrías comerciar con ellos, hacer lo que sea. O sea, digo yo, en este caso, claro, quitan una cosa, quitan las lootboxes, porque te tienes que gastar mucho dinero para conseguir lo que quieres, tiene el factor este aleatorio, y ahora ponen un sistema que para craftearte el objeto que quieres, te tienes que gastar el mismo dinero que antes te gastarías en 23 putas llaves. O sea, el caso es, bueno, pues ya sabéis lo que hay, yo que queréis que os diga. O sea, de verdad, la gente se enfada muchísimo cuando yo hablo de eso, no sé, pero yo es que soy de otra época, amiguetes, yo soy de los que me compraba un juego que valía dinero, me lo llevaba a mi casa y lo jugaba, y ya está. Y ahora, como los juegos estos, que son gratis, en teoría, gratis entre comillas, porque luego mira tú, pero bueno, yo he jugado gratis, yo no me he gastado en un cunduro, ya, bueno, ya eso ya se ve K1, ¿no? K1 tendrá su opinión, yo no quiero, nunca quiero imponer mi opinión, ni tengo interés en que tú pienses como yo, me da igual, yo digo mi opinión y ya está, ¿vale? No me gustan los modelos estos free to play normalmente y preferiría que fueran juegos pues si son gratis, que se busquen un sistema un poquito más, coño, en condiciones, y si no, que los pongan de pago, ya está, yo que sé. Pero claro, eso ya, ahí es a donde vamos en el futuro. Juegos free to play, casi todos van a tener, bueno, casi todos no, todos van a tener microtransacciones, incluyendo los juegos de pago, yo creo que al final no habrán juegos de pago, dentro de unos años todos los juegos serán gratis. Y con mogollón de microtransacciones, yo creo que vamos a eso al final, ¿eh? No sé, ojalá me equivoque, ojalá, pero yo creo que en unos años Call of Duties y juegos así van a acabar free to play y todo, ya lo vais a ver, ya lo vais a ver. Los juegos de pago van a ser una minoría. Pero bueno, ya veis, o sea que la peña está muy enfadada, ¿eh? Rocket League, bueno, impresionante lo habéis hecho, genial. Sionix, lo compró Epic, ¿no? Bueno. Este titular tiene gracia porque es un poco falso, ¿verdad? Pero bueno, es muy gracioso. Un congresista de Estados Unidos ha sido declarado culpable por usar los fondos de su campaña en Steam. Eso es lo que pone literalmente en el titular, ¿vale? Por usar fondos de la campaña en Steam. Hombre, no están mintiendo, pero no ha sido acusado, o sea, no ha sido declarado culpable solo por gastar los fondos de la campaña en Steam. También lo ha gastado en vacaciones, en llevar un estilo vida a tu puta madre con su familia, en juguetes para sus hijos, en pagar facturas, en pagar cuentas en los restaurantes. Bueno, el caso es que se ha agachado cientos, o sea, cientos de miles de dólares, ¿vale? Se ha agachado cientos de miles de dólares comprando jueguecitos en Steam, yéndose por ahí de viaje, un tío en condiciones. Bueno, pues la han pillado. Un listo, un listo de estos que hay tantos. Dice, coño, pero a ver, yo no tengo dinero, pero aquí tengo una cuenta a la que tengo acceso con cientos de miles. ¿Quién se va a enterar? ¿Quién se va a enterar? Uy, ha salido ahora el Monster Hunter, me lo voy a comprar, para jugar con mis colegas. Impresionante. O a lo mejor era el hijo que le quitó la tarjeta. Yo diría esa excusa. Fue mi hijo que me quitó la tarjeta. No sé, no sé. Es maravilloso, hostia, todo. Impresionante. Bueno, de hecho, aquí pone que en Steam se gastó una mierda. De hecho, por lo que estoy viendo ahí al final, incluyó 1.302 dólares en Steam, en el cierre de 2015. Imagino que luego será más, ¿no? Luego será más porque si no lo de Steam es lo de menos. Pero es gracioso, es gracioso. Pero, hostia, el caso es que la sentencia no va a salir hasta marzo de 2020. Va a estar como mucho. Cinco años en prisión, como mucho, y con una fianza de 250.000 dólares. Bueno, teniendo en cuenta que ha robado cientos de miles y ha vivido como un señor, pues igual se a la cuenta, ¿no? Es lo bueno de los robos estos de guante blanco, ¿no? Si vas por ahí robando jamones, seguro que te caen más años. Pero si robas así en plan de chaquetita, de congresista, de tal, cinco años, eso que eso no es nada. Y de cinco años luego cumplirá uno o dos, si entra. Eso sí va preso. ¡Qué gran país! Bueno, vamos a ver, qué maravilla. Siguiente noticia. Bueno, señores, el desarrollo de Elder Scrolls Legends ha sido paralizado. Tengo ni idea de qué juego era ese. O sea, no sabía ni que existía. Cuando yo vi el tutorial, digo, cuando vi el titular de esta noticia, digo, anda, un juego que estaba en desarrollo. No, no, es un juego que salió hace años. Un juego que salió hace unos años de cartas, como el Hearthstone, no es un rollo un Hearthstone, pero de Elder Scrolls. Bueno, pues este juego salió hace, por lo visto, unos años, que yo ni me había enterado, y han paralizado el desarrollo, porque no va bien, no va bien. Y han dicho, bueno, pues ya está, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Y entonces digo yo, hostia, este juego, pero... Está en varias plataformas y todo, ¿eh? O sea, es un juego que, sí, ni puta idea tenía, ¿eh? Ni puta idea, pero, desgraciadamente, bueno, pues han tenido que... Han tenido que paralizarlo. Así que nada, que no habrá nuevo contenido, ¿vale? De hecho, lo que han dicho es, en realidad no han dicho eso, han dicho que van a paralizar, ¿no? A ver qué pasa, ya en un futuro, ya a ver qué pasa. Que tienen nuevo contenido ahí para sacarlo, pero no saben ahora cuándo. Que este juego ya la mierda es ahí, ¿eh? O sea, ya te lo digo yo. Este juego no... Ya no, ya está. Hasta aquí ha llegado ya. Caput, se acabó. El de él, del Scross Legends, ya no está. ¿Eh? ¿Para qué vamos a andarnos con mierda? Si es que verás. Esa es una tontería. No, porque es que no, no. Bueno, ya se acabó. Admítelo. Un año... Están siendo unos años muy simpáticos para Bethesda. A ver si Doom Eternal le sale bien. Eso espero. Si no, me voy a cabrear. Bueno, Bethesda ahí no desarrolla, ¿no? Bueno, da igual. Bethesda. Me da miedo ya cuando escucho Bethesda últimamente. Cómo han cambiado las cosas, madre mía. Joder. Bethesda. Chacklefish. Chacklefish, que es la compañía esta que desarrolló Starbound, por ejemplo. Tiene un juego llamado Wargroup. Un juego de estrategia así muy gracioso. Estéticamente muy chulo. Que está en Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Bueno, pues ha sido acusado de... Hoy toca, hoy toca hablar de esto. Sí, señores. Hoy ya tocaba. ¡Racismo! Sí, amiguetes. Hoy acusan a Chacklefish de... ¡Racismo! ¿Cuánto tiempo sin escucharlo? Porque resulta que han fichado a actores blancos para interpretar a personajes de color. ¿No? Como dice a mí, de verdad, esto es una cosa que siempre digo yo. La expresión de color a mí siempre me ha parecido muy denigrante. De verdad, me parece lamentable. De color. ¿Cómo que de color? ¿No? A mí. Pero lo usa cada día más gente. Pero bueno, para mí de color. ¿Cómo que de color? Para actores negros, ¿eh? Actores blancos para hablar, ¿eh? Para poner la voz a personajes negros. No, claro. Pero bueno, no de color. Pero bueno, da igual. El caso es que... Lo de siempre, ¿no? Se han quejado la comunidad. ¡Qué racistas! ¿No? Porque los... Porque estos muñequicos de pixel art, la voz no lo han... Claro. A ver. Vamos a llegar a un punto guapísimo. Vamos a llegar a un punto ya de... De yo qué sé. Pero bueno, el caso es que la compañía se ha tenido que disculpar diciendo que ellos han hecho el casting solamente escuchando las voces. Porque son... A ver. Si lo piensas, tiene lógica y todo, ¿eh? Necesitamos actores de voz para poner voz a cierto personaje. El personaje es negro. Ya, bueno, da igual. Yo estoy buscando una voz en particular. Ellos están escuchando voces. Este me gusta para este personaje. Esta voz me gusta para este personaje. Porque el aspecto que tengan, la etnia que tengan, el sexo, el peinado que tengan, o como si van con los genitales al aire, eso da igual porque son actores de voz. Entonces, no debería importar. Pero bueno, ¿sabéis qué es lo peor de todo esto? O sea, en el caso de... Yo sé que es muy complicado llevar una compañía, o ser un personaje público, o lo que sea. Pero cuando... Yo creo que cuando se acusa de forma absurda, que es lo que más abunda últimamente, yo creo que eso de pedir disculpas no se debería hacer. Es que no sirve para nada. Tú, cuando... O sea, yo... Si yo pido disculpas por algo es porque pienso que lo he hecho mal, que me he equivocado. O sea, no, digo yo, si tú pides perdón es porque piensas que, ¿vale? Reconoces que has hecho algo mal, pido disculpas. Pero es que en el caso de Shacklefish han pedido perdón, pero no van a cambiar las decisiones sobre el casting. O sea, los actores se van a quedar los mismos. Que me parece bien, ojo, no se va a quedar ahora gente en el paro porque sí. Porque vamos a cambiar porque se ha quejado la gente. Gilipollez. Me parece una chorrada con una casa y no tiene ningún sentido. Pero pedir disculpas entonces, ¿por qué? Si no vas a cambiar las decisiones de casting es porque crees que no lo has hecho mal. En vez de pedir disculpas puedes aclarar. Mira, hemos hecho el casting solamente escuchando las voces. Entonces no se trata de racismo. Estaba buscando voces específicas para personajes específicos. No, no... No sé. No hace falta... No sé. ¡Racismo! Bueno, perdón. Es que me encanta esto. Es maravilloso. Ya está. El mundo en el que vivimos hoy. Maravilloso. Señores, que se viene Resident Evil. Resident Evil 3 Remake. Sí, señores. Resident Evil 3 Nemesis Remake. Qué maravilla. Qué juegaco, ¿verdad? A mí me gustó mucho más el 2 en su día. Pero yo sé que para mucha gente el 3 fue espectacular. De hecho, ahí está. Todo el mundo lo ha pedido y Capcom nos lo trae. En abril de 2020. Obviamente esta no es la noticia porque no es lo peor de la semana, ¿verdad? Yo estoy muy excitado porque he visto el tráiler y me parece maravilloso. Gil Valentine sale re buena. Se ve el Carlos Oliveira ahí con un pelazo. El tío sale así. Muy bien hecho. Con el motor este de Capcom. Es que el re engine este se llama, ¿no? No sale así. Bueno, da igual. Se ve puta madre. Se ve muy bien y mola un huevo. Pero, por supuesto, la gente no se ha quejado, pero se han reído un poco. Se han reído un poquito. Porque Nemesis, en las imágenes que salieron antes del tráiler que se filtraron, pues salieron unas imágenes de Nemesis que es verdad que son un poco raras. Porque se ve el tío con unos dientes así de grandes. O sea, el tío se ve así y se ve con los dientes así de grandes los de arriba y así de grandes los de abajo. Entonces se han cachondeado fuerte. Se ha llenado todo internet de memes. Un montón de memes riéndose de los dientes de Nemesis. Que bueno, a ver, es verdad que son un poco raros, ¿no? Se ve así como demasiado. Pero para mí no va a ser problemático en absoluto a la hora de jugar esto. O sea, eso ya te lo digo yo. Que no tengo ningún problema, ningún problema en el tamaño de los dientes de Nemesis. No, no me importa. Me lo voy a pasar muy bien jugándolo. Lo siento mucho, es así. No estoy yo aquí para reírme de estas tonterías. Pero bueno, la peña se ha reído. Y ahí lo tenéis. Bueno, ahí tenéis el link en la descripción con 800.000 memes. Que no sé. Ahí están. La gente se aburre. ¿Yo qué hago? Unos montamos un canal de YouTube y otros se ponen ahí a hacer memes. Claro. Pues ya está. Otros hacen ambas cosas a la vez. Pues nada, amiguetes. Hasta aquí lo peor de la semana. Ya sabéis, lo peorcito del mundo de los videojuegos, entretenimiento, internet en general. Os quito de todo. Así que nada, ya sabéis. Espero que hayáis pasado un rato aquí entretenido a mi lado. Y poco más. Nos vemos si todo va bien la semana que viene en una nueva entrega de lo peor de la semana. No olvidéis visitar VideoBag. Bueno, eso lo voy a decir ahora en el outro este nuevo que tengo. Pero eso sí, te lo digo de esta forma. Visitar VideoBag, hombre, mi otro canal. Canal de cine espectacular con reviews, con vídeos muy graciosos. Muy graciosos. Lo digo yo. Qué pena. Si no lo digo yo, no lo dice nadie. Pues eso. Ir, coño, a ver el puto canal de los cojones. Perdón. VideoBag. Mi segundo canal. Lleva muchos años. No es nuevo. No es nuevo. Lo tengo hace muchos años. Llegaos por allí. Venga. Igual que este. No soy un youtuber nuevo, coño. Venga. Hasta luego. Soy viejo ya. Joder. Si os gustan los vídeos de mi canal y queréis más. No os olvidéis de compartir, comentar, darle al like y por supuesto suscribíos. Y si queréis ayudarme de una manera más directa. Podéis hacerlo por Patreon, comprando camisetas en pampling.com y por supuesto vuestros periféricos en Talius. Echad un vistazo a los links de la descripción. Pac Fernández, entreteniendo desde 2013. Cállate. Vale.